Ya ha salido mi resolución de destitución, pero vamos a aclarar esto para que quede para la ciudadanía de que bastante claro, mi destitución no ha sido por nada negativo, ha sido solamente político normalmente para que sepa también la población, se vienen ya campañas políticas, las presidenciales en este caso entonces ya tratan de acomodar a toda su gente y en este caso es la propia, entonces el gobernador provincial que no era del partido político, lo están destituyendo para poner uno que sí es del cargo político. ¿Cómo lo toma usted? Tranquilo, tranquilo lo tomo porque realmente tuve el privilegio y la suerte de poder trabajar aunque sea por pocos meses para la población de Guaral, para mi ciudad, porque así la siento y bueno, con mucha pena me voy porque no he terminado de hacer mi gestión como debe ser se quedan muchas cosas al aire, pero veo que ya mi gestión va a seguir para adelante en cierto modo verificando lo que yo de qué encamino. Ahora usted tiene conocimiento, ¿quién estaría asumiendo el cargo? No por el momento, no por el momento, no hay un nuevo gobernador asignado aún para la provincia en la región Lima hemos salido, varios distritales están saliendo, en Guaral hemos salido dos que es el distrital de Aucayama, la provincia y distrito de Guaral, que es mi persona en el norte también hay varios distritos que se quedan sin gobernador por el momento pero ellos sí ya tienen, su reemplación ha sido el día de ayer, más o menos entre las 11 y una de la tarde más o menos, ya yo tenía conocimiento de esto, ¿a quién le entrego el cargo? Tengo que esperar a la persona que se va a hacer cargo de tal magnitud ojalá que el nuevo que venga también sepa asumir el reto de mejorar mi trabajo ojalá que así sea, yo hice lo propio, encontré una gobernación muy caótica defendí mucho la palabra gobernación, los derechos de los niños, los derechos de los adultos mayores y sobre todo llevar en alto la representación del gobierno como debería haber sido, como debe ser defender los programas sociales en representación del presidente de la República ya estoy poniendo a disposición prácticamente todo, desde el momento que sale la resolución ya queda sin efecto mi programa, pero sigo trabajando, aún sigo trabajando y espera que llegue el nuevo gobernador